Las chivas suban fracaso tras fracaso, pero mucha gente no sabe que en 2014 pudieron haber cambiado su historia para siempre. Jorge Vergara estaba decidido a venderle las chivas de Guadalajara y aquí, en este video, les vamos a platicar todos los detalles. ¿Por qué las iba a vender? ¿Qué pasó? ¿A quién se las iba a vender? ¿Y por qué cambió de decisión de último momento? A continuación en Perfútbol. Jorge Vergara era un empresario audaz, visionario, un auténtico encantador de ser clientes a la hora de negociar. Por eso para la mayoría es incomprensible entender cómo es que se metió en tan severa crisis financiera. Primero recordemos cómo compró a las chivas. El Club Guadalajara era una asociación civil en ese momento con un montón de socios y sí, lo compró prácticamente de saliva, pues utilizó un contrato que tenía ya firmado con Televisa por 65 millones de dólares por 5 años de derechos de transmisión. Vergara con ese contrato logró un préstamo financiero que le sirvió después para comprar los certificados de aportación de los socios de chivas que adquirió casi por 3 millones de pesos cada uno. En total invirtió 482 millones de pesos, o sea 42 millones de dólares traducidos a ese tipo de cambio, que era de 10.22 en 2002. Vergara sabía perfectamente que no tenía la necesidad de comprar todos los certificados porque solo necesitaba lograr el 51%. Con 51% ya era dueño de las chivas. Así pudo adquirir 146 de los 196. No fue nada difícil. Exjugadores del campeonísimo tenían muchos problemas económicos y recibir 2 o 3 millones de pesos por un papel que tenían guardado fue una bendición que lo salvó de la crisis económica. Jorge Vergara tenía en ese momento un amigo político muy importante. Se trataba de Juan Pablo Fox Quesada. Le suena el hermano del presidente Vicente Fox, quien trabajaba para él en una empresa alterna. Por consecuencia hizo todo más fácil en aquellos tiempos. Hasta para vender más tarde el terreno donde estaba el club deportivo. El empresario sabía jugar sus cartas también en la política. En aquel momento fue el PAN, después haría tratos con Meade y con el PRI. Entonces Chivas en su manejo se volvió un equipo rico, excéntrico, gracias a las ideas de su dueño, que lo mismo alquilaba a sus jugadores para fiestas infantiles como si fueran calcetín y lagrimita que los hacía viajar en su avión particular de 48 millones de dólares, que se compró en 2010. 48 millones de dólares que le costó ese avión era una cifra mayor a lo que le había costado el equipo de Chivas en el 2002. En esos tiempos Vergara soltaba billetes para todo. Su boda con Angélica Fuentes fue un gastadero obsceno de dinero. Fue un acontecimiento social del cual muchos personajes acaudalados se burlaban off the record porque se pasaron absolutamente de lanza. Chéquense esto. La boda de Jorge y Angélica fue temática y duró casi una semana, solo que fue en la India y con la mayoría de los gastos pagados. Las fotos de Vergara llegando a su boda en traje hindú arriba de un elefante hacían que Wicho Domínguez se sintiera un pobretón a comparación de esto. Se cree que mínimo se gastaron 10 millones de dólares en la boda. En ese tiempo al equipo ya no llegaban grandes de refuerzos, pero eso sí, había grandes pachangas. En 2013, a la hora de festejar el cumpleaños 50 de Angélica Fuentes, poco más de 3 mil privilegiados recibieron un paquete en casa. Ese paquete era una peculiar invitación, una cajita fina y elegante de color café que tenía un cajoncito que al interior guardaba una especie de libro que contenía el itinerario de los 5 días y 4 noches que duraría el festejo. ¿Dónde creen que fue? La fiesta que Vergara le organizó a Fuentes fue ni más ni menos que en Italia y en la romántica Venecia. El mismísimo Elton John cantó por medio millón de dólares a través de la fundación de Jorge Vergara. Como se lo imaginan, la fiesta costó millones. Imagínense los refuerzos que pudieron haber llegado a Chivas con el dinero del cumpleaños de Angélica y la boda de Jorge y Angélica. En fin. Pero a mediados de 2014, el cuento de hadas se acabó. A raíz de esto, la señora Fuentes comenzó a buscar comprador para Chivas para así liquidar económicamente la sociedad conyugal antes de que se detonara el escándalo del divorcio. En ese momento, ella tenía certificados notariales que supuestamente avalaban que era dueña de 49% de las acciones de OVNI Life y sí, del 50% de las chivas. Angélica Fuentes pronto encontró comprador. Los Leaño, dueños de los tecos de la Autónoma de Guadalajara, incluso habían firmado un preacuerdo de compra. La más convencida de la venta de las chivas era, por supuesto, Angélica Fuentes. La negociación incluía venta de la franquicia, los derechos comerciales de la marca, los equipos de fuerzas básicas, instalaciones de Verde Valle, solo habían dejado fuera las acciones del Estadio Jalisco. Como buenos tapatíos, habían invitado al cardenal Juan Sandoval Iñiguez como invitado y testigo de la negociación. Ya todo estaba listo para la venta, incluso se había añadido una cláusula de penalización si el equipo descendía, ya que existía riesgo en esa temporada del 2014. Sin embargo, de último minuto, Jorge Vergara decidió dar un paso atrás. Su gente cercana y su equipo le habían hecho notar que había grandes problemas legales y económicos en sus empresas que lo comprometían muy seriamente para el futuro. La sorpresiva negativa de Vergara fue el detonante de la guerra legal entre Fuentes y el mismísimo Jorge Vergara. Se anunció la separación y el divorcio y de aquella boda de las mil y una noches vinieron las mil y una demandas. Los abogados de Vergara acusaron públicamente a Angélica Fuentes de desfalco. La cifra rondaba los cuatro mil millones de pesos. Un absoluto dineral. Parecía que Angélica Fuentes tendría que pisar la cárcel. Pero fue en 2017 donde Jorge Vergara nuevamente tomó una decisión inesperada. Canceló la demanda. Es más, accedió a pagarle los 700 millones por concepto de manutención para sus cuatro hijas. Y sí, evitó que Angélica Fuentes pisara la cárcel. Evitó que la mamá de sus hijas probablemente pisara la prisión. Esa lana que se gastó en manutención le obligó a pedir nuevamente préstamos. Y sí, ahí en ese 2017, a pesar de que ese mismo año fue campeón la Chivas de Matías Almeida, la Chivas consiguieron su último campeonato. Inició la crisis financiera que después se tradujo en crisis deportivas. Jorge Vergara falleció, el equipo lo tomó a Mauri Vergara. Y a partir de ahí no han podido darle una alegría a su mucha, mucha afición. Es por eso que les queríamos contar esta historia. Una historia oscura, una historia prohibida. Una historia de cómo casi las Chivas fueron vendidas hace ocho años. Esto fue Perro Fútbol. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!